En cuanto a los pagos, pues nosotros aquí manifestamos estas 11 acciones que se dejaron como obras que tienen pendientes de pago. A esto hay que sumarles dos partes más, que son las que están en proceso y las obras que tienen que ver o acciones que tienen que ver con movilidad. Acerca de los pagos es un tema que, como bien lo dice, pues es una declaración del tesorero. Muchas de estas ya están para pago en tesorería. ¿Y el monto a cuánto asciende? Pues lo ha dicho el presidente, también lo ha dicho el tesorero, es algo que ronda sobre los 200 millones de pesos en las acciones que tienen que ver con infraestructura y movilidad. ¿Pero no hay recursos? ¿Hasta cuándo tienen ustedes para finiquitar estas obras? Pues mira, normativamente las obras tienen un proceso y después del proceso, como lo decía en la comisión, son dos momentos importantes. Cuando la secretaría concluye su primer momento y lo manda a pago. Entonces, digamos, son dos momentos. Uno, el de la secretaría se envió a pago y el otro tiene que ver con la tesorera, que el tesorero ya hizo. Oye, pero según tu antecesor, ¿había dejado los recursos ya comprometidos? Justo están comprometidos, lo que no tienen son fondos. ¿Eso es más riesgo de demanda de parte de las constructoras para el ayuntamiento? Mira, de nuestra parte no. Hemos acudido a un par de reuniones con el presidente. Estuvimos con el Consejo Coordinador Empresarial el día martes. Y bueno, el presidente lo decía. Tenemos un hoyo financiero y estamos con ese déficit y nos toca arrancar la secretaría con eso. Eso no implica que por alguna cosa no vayamos a avanzar. Por supuesto, vamos a hacer eso. Con lo recaudado.